¡Hey, muy buenas gente! Bienvenidos a un nuevo video, soy StruvDC y hoy nos encontramos en este maravilloso juego y acá se termina este pase de batalla, me queda muy poco y acabo de conseguir este skin como de osito como una cabeza básicamente, este no me he comprado porque no me gusta, estos si me he comprado porque son guays para mi y vamos a ver como se nos da hoy, aparezco primero o aparezco ya en otro mapa, sabes? es que depende de no sé de qué, bien a ver a ver a ver a ver veo mucho ninja, mucho ninja y poco oso, venga un búho por ahí, acabo de conseguir este oso, he jugado creo una o dos partidas y ya está con este osito y no he ganado ninguno, así que vamos a ver si hoy ganamos y aquí hay mucho, mucha cosa ostras, venga, 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 para acá, para acá hay un tío ya que ha descubierto como pasara ostras, se da un cabezazo ahí no, 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 no no no, por aquí ahi hay 20 pasando ya vamos a top 20, top 20 pasando por aquí, bien, me gusta Ahora que mapa sigue. Muchos ninjas he visto, muchos ninjas, somos 57 a 43, venga, 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 ahora que mapa toca, a ver, a ver, hay mapa favorito que me gusta a mi tío, pero no sé si va a tocar en este video, a ver, a ver, no, bueno, este se me da bien, se me da bien este, si no me comienzan a toquetear, va a ir bien, así que vamos a verlo, acá mucha gente toquetea, está bien, bueno, sabe por qué quieren ganar y todo eso, pero bueno, en otras ocasiones no deberían permitir que toqueteen, pero bueno, vamos a venir por aquí, si hay mucha gente toqueteando por aquí, me voy a otro sitio, otra parte, muy bien, no, no, aquí, hay un pollo por ahí, si, 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 se empuja a veces, eh, ese por aquí pollo, vamos, 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 cuántos quedan, han caído 8, a ver, a ver, hay un bug por ahí, no sé cómo se consigue ese skin de bug, eh, o será que se pondrá en una tienda, no sé, o un día que no haya estado yo y haya aparecido y se hayan comprado, no sé, no tengo ni idea, eh, no me toquetees, no me toquetees, bien, hay un boxeador por ahí, ese skin también me gusta bastante, uy, por aquí, bien, 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 bien Tienen que morir 2, no caen, son buenísimos, son buenísimos, ok, a ver, por aquí, uy, no me toquetes, justo por aquí, vamos, vamos, queda uno, queda uno, nice, bien, 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 me gusta tu onda, me gusta tu onda, buena, 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 ¿cuántos quedan? 29 a 25, a 25, va a tocar team, va a tocar team, huevo, no, no, de puntillas, ok, ok, bien, a ver, somos muchos, somos muchos jugadores para poco mapa, poco mapa, a ver, esto de puntillas, me quedo yo un poco atrás y espero, aunque a veces te empujan, pero, pero bueno, a ver, a ver, a ver, boxeador por aquí, un ninja por ahí, y uno que no tiene ni skin, uno de negro, vamos, 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 muy bien, muy bien, por ahí, no, cae en todo, vamos, a ver, a ver, a ver, por aquí, ya que hay un tío por aquí, que está, está haciendo camino, vamos, acá hay mucho, mucho camino, de dos, ostras, ah, se cayó, se cayó, bien, 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 a ver, vamos, hay gente que tiene miedo, venga, 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 ostras, amigos, a ver, a ver, no, 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 ostras, esa piña, esa piña está, está pro, ostras, se cayó, vamos, 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 yo me quedo por aquí, no más, ostras, ¿cuánto pasa? 15, sobramos, sobramos, pasamos, pasamos, bueno, 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 pasamos, eran 15, ¿de cuánto? ¿de 23? ¿o de 25? no sé, pero ha caído mucha gente, ha caído mucha gente aquí, ah, ¿cuánto? 15, ok, ok, ahora que me acabo, va a tocar team, va a tocar team, ya ver, ya ver, a ver, ostras, este me gusta, este me gusta, este me gusta, ¿cuánto somos? bueno, si somos pocos, ya no me gusta mucho, eh, 3, 6, 3, creo que somos menos, si soy amarillo, soy menos, creo, 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 sí, porque éramos 15, ¿no? sí, 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 somos menos, o más, puede ser, si no he contado bien, no somos más, a ver, vamos por aquí, oh, qué buen pase, ¿dónde está mi compañero? ahí, ahí, qué va a ser, buena, 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 casi, vengo yo, vengo yo, sí, qué buena, qué buena, 1-0, 1-0, vamos, 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 ¿dónde ibas, pollito? vamos, 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 uh, qué buen pase, no, 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 casi era un buen pase, vamos, vamos, uh, qué buena, ostras, hay un portero ahí que es Casillas, a ver, vamos, vamos, saca, buena, no, vamos, 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 aunque mi equipo está defendiendo muy bien, uh, qué buen pase, papá, uh, vamos, 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 hay un buffer ahí, va, hubo, buena, buena, ostras, buena, no, en serio, en serio, en serio, vamos, iba a hacer una buena anotación, tío, dame pase a mí, uh, es que ese VoW no me ha visto a mí, tío, si me hubiera visto, me hubiera dado pase un a uno, eh, ya sabía, buena VoW, ostras, dónde está, ahi está esa, hay que defender, también, eh, ahí uno o dos defendiendo, nada más, buena, 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 cuánto queda, quedan 48 segundos, 2 bueno, compañero buena, buena ostras vamos ahí vamos a nooo vamos vamos 1 a 1 no, no, no no, no, no buena, buena, buena portero ahí no me, me, me saca de ese sitio, saca de ese sitio no ostras, que buena saca saca de ahí, saca de ahí saca, saca de esa bueno, bueno hemos metido 1? ni cuenta ni cuenta pero, íbamos 2 a 1 entonces, íbamos 2 a 1 si no, no estoy a cuánto, a 8 ok, ok, ok que va a tocar como es? hexagonia ahora que mapa hexagonia o montaña hexagonia ok yo somos 8 somos pocos a ver, a ver, a ver somos pocos eso me gusta cuando somos bastante no me gusta mucho aunque toque hexagonia cuando somos pocos hay un búho por ahí y hay un pájaro un tucán un triceratops ostras vamos por aquí vamos vamos por ahí se fue donde iba ese búho había mucha gente que soy tonto ahí se ha quedado un poco más ahí vamos a ver no me vengo por aquí me cago en ti búho me cago en tu vamos otra vez búho, en serio? me está siguiendo venga ahí, va a tu casa baja, baja no se cayó, no? si se cayó, creo que sí vamos despacito, despacito ah no, ahí está ese búho venga para abajo vamos, vamos vamos, vamos donde vas crack vamos, vamos que suerte tiene ese vamos vamos ya se cayó uno no, 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 no este mío fuera bien, bien bien, 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 bien estoy aquí no hay mucha gente eso me gusta mucho no no, no, no no, no, no bien, bien, bien se cayó uno por ahí queda uno queda uno vamos, tengo mucho camino aquí tengo mucho camino aquí vamos vamos, cáete ya cáete ya compañero es que no sé dónde está bien bien, bien, bien gg gg compañeros gg, buena, 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 buena oh, sí jajaja mi primera victoria con esta skin muy bien, muy bien, me gusta mucho me queda poco para conseguir todo ese pase de batalla muy poco ostras ese boom me casi me hace caer varias veces casi me hace caer varias veces ese boom pero bueno, así que otra victoria para casa otra victoria para casa así que un abrazo de aquí hasta que infinito y nos vemos en un siguiente vídeo jaja chao muchas